Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho, acaba de terminar el partido en la capital de la república del torneo FOTS, el campeón independiente Santa Fe, derrotando el conjunto de los diablos rojos 3 goles por 1. América formó de la siguiente manera, en la portería Bejarano, los 4 del fondo Juan Camilo Angulo, Diego Erner, Anderson Zapata, Iván Vélez, pareja de volantes de marca, el jugador Abimeler Rivas y Elkin Blanco. Por la banda derecha como extremo, Cristian Dajome, por la banda izquierda, Kevin Ramírez, en la parte de adelante, Martínez Borja y Carmelo Valencia. Un partido la verdad, con mucho trámite para el conjunto del independiente Santa Fe, que rápidamente en los primeros minutos logra irse arriba del marcador. Una jugada que arranca desde la banda izquierda, el jugador Juan Daniel Roa, donde infantilmente el jugador Iván Vélez cae en la falta, metiéndole, diría yo, el brazo, la integridad del brazo sobre el pecho del jugador, y el árbitro pita una falta. El centro es de John Pajoy, la pena Juan David Valencia, y al segundo palo pone el primer gol para el conjunto de Santa Fe. Se veían las cosas negras para el conjunto americano, pero América con un espíritu guerrero, América con hambre de ir por ese empate, muy rápido conseguiría este empate. Lo conseguiría en el minuto 23, cuando Miguel Borja marcaría de pena máxima. Recordemos que el empate del América nace en el minuto 20, donde Juan Camilo Angulo hace un muy buen centro, y el jugador José Moya agarra a una de las figuras de América, el jugador Kevin Ramírez. Al sujetarlo, el jugador que cobraría el penalti sería Martínez Borja, empatando el partido. Hasta aquí el partido, América estaba volviendo a acoplarse, América estaba entregando la pelota, porque hubo un momento donde América amarraba mucho la pelota. Pero en este momento, América comenzó otra vez a volver a hacer esos circuitos, esas cosas buenas que le vimos en todo este torneo. Pero el partido se acaba por América, por una actitud, diría yo, infantil. Porque no es mal jugador, no lo estaba haciendo mal, para mí era uno de los destacados, inclusive hace el centro para que cometan el penalti. Pero hizo una jugada, diría yo, inoficiosa para un jugador como Juan Camilo Angulo en el minuto 30. Que por una imprudencia, totalmente de acuerdo y merecida, le sacan tarjeta roja. Esto obliga a que el América rápidamente, diría yo, el técnico pierde un poco los cabales. Porque Polilla se azaró, Polilla entró, diría yo, en algo de pánico. Quiso de pronto pelear con el árbitro. El partido Santa Fe atacando, Santa Fe se veía muy cerca. Y en el minuto 40, señores, llega el segundo batacazo del conjunto independiente Santa Fe. Una pelota que patea otra vez el jugador Juan Daniel Roa. Patea el arco, impacta en un jugador de América y Morelo calcula bien la pelota. Y a quemarropa, coge al arquero Bejarano y pone el segundo. Hasta aquí, tal vez el partido con uno menos. América podría que fuera menos que Santa Fe en este momento. Pero América demostró que inclusive con nueve jugadores, puede jugarle de tu a tu un equipo. Pero lo que mata completamente al América, es lo que sucede cuando termina el primer tiempo. Y lo tocamos como una de las debilidades, tal vez pequeñas, una de esas cositas chiquitas que le corregimos al América. Que era que no pelearan tanto con el árbitro. Que no le discutieran tantas cosas. Porque estos señores, en cualquier momento, lo dije yo cuando Bottinelli, lo dije yo con Martínez Borja. Lo dije yo con el señor Bernal. Lo dije yo muchas veces. Y el técnico Polilla va y le alega al señor árbitro. Y el señor árbitro perjudicando al América, como siempre. Roja para Polilla. Polilla es de la tribuna. Y esto anímicamente, señores, baja demasiado el ánimo en un conjunto de fútbol. No voy a desconocer. Polilla es un gran técnico. Le ha dado muy buena identidad al América. Pero aquí tuvo un error también. Junto con Juan Camilo Angulo. Juan Camilo daña el concepto táctico que había planteado Polilla. Y Polilla tenía que haber sido de pronto más sereno. El partido aún tenía vida. Pero en este momento, dije yo, grave la situación. Y más grave, señores, cuando empezando el segundo tiempo, en el minuto 47, hay gol de Santa Fe, señores. Un centro de Moreno. De Morelo. Falla Erner, señores. Morelo gana la pelota a fondo. Se la pone a Plata. Y Plata marca al tercero. Aquí, dije yo, se acabó totalmente el partido. Luego, el técnico quería hacer cambios. Recordemos que en el segundo tiempo hizo unos cambios. El conjunto americano. Ingresaron jugadores que tuvo... Una cosa que quiero yo recalcar. ¿Por qué la entrada de un jugador como Pablo Armero por banda izquierda? Si el lateral, el que expulsaron fue por banda derecha. Hablamos de Juan Camilo Angulo. El lateral más idóneo y con muy buen partido era el Coco Palacios. No entendí este cambio. Mandar a Iván Vélez a una posición donde Iván Vélez no la conoce. Para, tal vez, acostumbrar un poco más a Pablo Armero. No, Iván Vélez lo estaba haciendo bien por izquierda. Tal vez el cambio era, tal vez el cambio era por el Coco Palacios. Pero entró Paulito Armero. Y tal vez por acá se vino el cuadro independiente de Santa Fe. Luego América trató de hacer unos cambios. Ingresé a este muchachito Carvajal, señores. Que para mí hay gran responsabilidad de los asistentes técnicos y del médico del conjunto americano. Porque, ¿cómo van a permitir? Carvajal podrá haber jugado muy bien y es muy buen jugador. Pero yo no puedo permitir que un jugador que no esté en 100% de sus condiciones vaya a jugar un partido importante. Esto era una final, señores. Posiblemente hubiera sido el primer título de América. Y aquí es donde se nota la madurez del jugador. Un jugador que tienen que ir llevando poco a poco. Pero no me gustó esta actitud. Ahora lo que se viene presentando en el conjunto americano. Dejemos tanta gresca, americanos. Dejemos tanta gresca. Hinchas y jugadores. Inclusive en las bancas se iban a poner a pelear. Esto no nos para bien, señores. Me dejó preocupado este punto y hay que hacerlo resaltar. Roja para Martínez Borja. En el partido con Deportivo Cali, dos rojas. Y en este partido, señores, tres rojas. Es impresionante. Esto es impresionante. Lo de Micolta es impresionante. ¿Cómo va a entrar Micolta? Antes en lugar de ayudarle a la América, entró a perjudicar al conjunto americano. Porque dejó el equipo, señores, con ocho hombres. Porque este muchachito Carvajal también de irresponsable. Estando lesionado, entra un partido tan importante. Yo le hubiera dicho al técnico, al asistente, no me siento bien. Metí a Bernal, metí a cualquier otro jugador. Otra cosa que no entendí fue el cambio que hizo Polilla. Si vas a sacar al jugador Dajome que está jugando por derecha, lo más conveniente es que metas a un jugador por derecha. Esperábamos que entrara Micolta, pero hizo un cambio y entró Rivera. Sabemos que Rivera explota bien en la banda izquierda y por esto jugando Kevin. Luego trató de remediar un poco la cosa, sacó a Kevin Ramírez y metió al jugador Micolta. Pero la verdad, América hoy no jugó bien. Esto no le quita todo lo bueno que hizo América. Esto no le quita que América va a ser un equipo tenebroso. Esto no le quita que América va a ser un equipo de mucho respeto en esta liga. Y estos partidos son para esto. Pero tal vez tengo algo de tristeza, porque quería ver al equipo americano campeón. Quería ver levantarlos, quería ver a la gente alegre, quería escuchar los signos del conjunto escarlata, quería escuchar el dale, dale, dale rojo, quería escuchar otra vez el América campeón. Tal vez con un poco de disilusión, porque el América hacía buen partido. Y hasta el minuto 30, señores, con la expulsión de Angulo, con la expulsión de Polilla y la expulsión de estos muchachos, tal vez América hubiera hecho algo mejor. Por lo menos, esto es lo que yo opino. Justo campeón Santa Fe, felicitamos al conjunto independiente Santa Fe. Un conjunto muy ordenado, un conjunto muy respetable, un equipo que juega muy bien al fútbol y felicitaciones a toda la hinchada de Santa Fe y a su profesor Gregorio Pérez. Dios los bendiga también. Al hincha americano, quiero decirle que no pierda esa ilusión. No pierda ese fervor, que sé que estos muchachos van a levantar cabeza de esta derrota, porque de esta derrota, señores, se aprende. Y América ha aprendido algo hoy. No es bueno discutir con los árbitros, es bueno usar la prudencia y sé que América va a aplicar esto en la liga y tal vez sea el campeón de este año. Amigo, si te gustó este video, por favor comenta, suscríbete, deja tu like. Dios te bendiga.